Colombia sacó más que un conejo del sombrero, para que Chile nuevamente clasificara un Mundial. La selección chilena visitaba a Colombia en una fecha decisiva para las eliminatorias a Sudáfrica 2010. Tenían que ganar, pero las cosas no partirían bien para los chilenos. Chile no conseguía hacer daño y los jugadores no respondían. Fue en ese momento cuando Bielsa decidió intervenir. Comenzaba el show. Espera por dentro, señor. Viene Mar González. Espera a Valdivia. Acá está el mago. Gano, Yepes. Como falta, dice el árbitro. Esto puede provocar Valdivia a muchas infracciones. Y si piensa el mago, puede ser terrible para Colombia. Despertar, muchachos. Acá está Valdivia. Centro. Un centro a la cabeza. Quedaba mucho por delante. Y es que Suazo puso el 2 a 1. Adivinen quién armó la jugada. Aún faltaba su gol. Viene Chile, viene Orellana. Por dentro está Humberto. Acá está Orellana. Valdivia, 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 Valdivia. Jorge fue el héroe de la corte. Y aunque ustedes no lo crean, le quedaba un truco más. Valdivia, 33 minutos del segundo tiempo. Está el de Orillana, está el de Orillana, está, 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 está el de Orillana. Gol, 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 gol. Chile iba a un Mundial tras 12 años. Todo gracias a un jugador que abusaba de su magia y que hacía cosas imposibles en el terreno de juego. Jorge Valdivia terminó jugando ese Mundial en Sudáfrica, al igual que el de Brasil en 2014, donde marcó un golazo inolvidable. Además, fue campeón de la Copa América en 2015. Hay gente que dice que no ha incidido en la selección, que no ha jugado partidos consagratorios, pero la Copa América que tuvo Jorge Valdivia en 2015 es increíble. Todos se quedan con ese túnel a por Uruguay o a por Chile, pero el resto que hizo, el tipo iba a recuperar pelotas, iba abajo, sacaba una asistencia de la nada. Entonces, es increíble la inteligencia y el talento que tiene Jorge Valdivia. Un hombre que siempre respondió en su país. Aranguis, pero Valdivia dentro del área de Valdivia. ¡Gol! 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 ¡El Chile Jorge Valdivia! ¡Suscríbete!